Esto es un sistema de arranque CSR. Aquí dentro hay un relé de tensión como este. ¿Cómo funciona? ¡Veámoslo! Estos son tres compresores herméticos, es decir, no tenemos acceso a su interior para sustituir piezas. Lo que tienen los tres en común, aparte de herméticos, es que llevan un motor eléctrico en su interior. Este es de una gran potencia, este tiene más de un caballo, este tiene menos de un caballo. Este, al tener esa gran potencia, es mucho más eficiente con corriente trifásica, es decir, su tensión es de 400 voltios alterna trifásica. Estos dos, en cambio, funcionan con corriente monofásica, 230 voltios. Los sistemas de arranque de los que estamos hablando en esta serie de vídeos son para motores monofásicos. Por tanto, como este compresor es trifásico, de este hablaremos en otros vídeos. Estos dos compresores, la diferencia principal es que este tiene más de un caballo y este menos de un caballo. Por tanto, los sistemas de arranque van a cambiar. Este que tiene más de un caballo, para su arranque necesita un sistema CSR, que es algo así. En este sistema hay dos condensadores, uno de arranque y uno de trabajo. Este pequeño compresor hermético, de menos de un caballo, lleva un motor monofásico de 230 alterna en su interior. Los sistemas de arranque que llevan este tipo de compresores suelen ir pegados al propio compresor, dentro de una caja. Ya vimos en anteriores vídeos los sistemas de arranque para estos pequeños compresores. Por ejemplo, el arranque por PTC, que podéis ver en este enlace. Esto es una PTC y este es el sistema de seguridad Clixoom. Otro sistema de arranque podría ser el arranque por relé de intensidad. Aquí tenéis el vídeo, por si queréis volver a verlo. Aquí tenemos un relé de intensidad, que suele ir acompañado también por el sistema de seguridad Clixoom. En algunos casos pueden llevar un condensador de arranque. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de arranque PTC con su Clixoom y su condensador. Pero, ¿qué ocurre cuando el compresor hermético tiene una potencia superior a un caballo? Pues ya no podemos usar este tipo de arranques. Tenemos que recurrir a un sistema de arranque distinto que se llama CSR. Este compresor hermético tiene una potencia superior a un caballo. Entonces, el sistema de arranque apropiado para este compresor, por recomendación del fabricante, es un sistema de arranque CSR, que suele ser una caja parecida a esta. Este sistema de arranque no lo vais a encontrar pegado al propio compresor, como pasaba con los pequeños, sino que va a estar sujeto a una estructura cercana. Y dentro tenemos dos condensadores, uno de arranque, otro de trabajo. Y dentro de esta caja hay un relé distinto al relé que hemos estudiado anteriormente. Este es el relé. Y este tipo de relé le llamamos relé de potencial. En este ejemplo es de color blanco. Podría ser de otros colores. Las patillas podrían ser tornillos o podrían ser conectores Faston. Todos los sistemas de arranque CSR llevan tres componentes. El relé de potencial, un condensador de arranque y un condensador de trabajo. Por tanto, en las conexiones del compresor, de las tres patillas del compresor van a salir tres cables. O una manguera de tres hilos que van a buscar la caja donde está el sistema de arranque. Imagina que llega a tus manos un sistema CSR como este. Y lo abres y te encuentras los cables sueltos. ¿Dónde hay que conectar cada cable? Hay dos cables de un condensador y dos cables de otro. Y aquí están. ¿Dónde los conecto? ¿En qué patilla? ¿En la 1? ¿En la 2? ¿En cuál? Pues para saber eso, tenemos que entender cómo funciona por dentro el relé de potencial. Este relé de potencial tiene cuatro patillas importantes. Y cada una tiene una numeración. Esta es la patilla número 1. Esta es la patilla número 2. Esta es la número 4. Y esta es la número 5. Y aquí igual 1, 2, 4 y 5. El hecho de que aquí haya dos patillas fastons no significa que sean dos conexiones distintas. Las dos están unidas a la conexión 1. Estas dos patillas van a la conexión 2. Estas cuatro van a la patilla número 4. Y estas dos a la 5. ¿Por qué lleva tantas patillas la 4? Para facilitar las conexiones de los cables. Aquí ya veréis más adelante cómo vienen todos los neutros. Y hay cuatro cables que llevan neutro. Los cuatro vendrán a esta patilla. Los números de las patillas del relé son 1, 2, 5, 4. Todos los fabricantes se han puesto de acuerdo para hacerlos con esa posición. Dentro del relé hay un contacto normalmente cerrado entre las patillas 1 y 2. Y la bobina de este relé está entre las patillas 2 y 5. Es decir, que cuando el relé reciba un potencial, una tensión en su bobina, lo que va a hacer es abrir este contacto que normalmente estará cerrado por un muelle. Eso es lo que hay aquí dentro. En la patilla número 4 no hay nada. La patilla número 4 tiene 4 tomas Faston para enganchar 4 cables. La patilla 1 tiene 2. La patilla 2 tiene 2 tomas. Y la patilla 5 tiene otras 2 tomas. Pues aquí van a venir todos los neutros. Es decir, el neutro aquí. La fase aquí. La bobina del relé de potencial hay que colocarla en paralelo con la bobina de arranque del compresor. Entonces, estas patillas las vamos a conectar, como veremos ahora, en el siguiente esquema. Y los condensadores hay que conectarlos aquí, de la siguiente forma. Desde el relé salen una serie de cables hacia los condensadores y hacia el compresor. Entonces, como aquí tenemos la fase en la patilla número 5, esta pestaña que queda libre tiene que ir a la patilla común del compresor. El compresor también necesita un neutro que le va a llegar a la patilla R de RUM. Entonces, por ejemplo, esta patilla de aquí, sacamos un cable que va hacia la patilla R del compresor. Y la patilla S del compresor hay que conectarla aquí, la patilla S de Start. Ahora vamos a conectar los condensadores. Tenemos dos condensadores, uno de trabajo y uno de arranque. Este sería el condensador de trabajo. Y este, el condensador de arranque. Lo vamos a dibujar distinto porque el condensador de arranque es un condensador electrolítico. El de arranque tiene que ir entre esta patilla y esta patilla. Es decir, entre el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque habrá un momento en que esto se va a abrir y este condensador de arranque quedará fuera. En cambio, el de trabajo, que es un condensador permanente, tiene que estar de forma permanente conectado al circuito. Entonces, vamos a utilizar esta patilla de aquí y lo conectamos a esta de aquí. ¿Por qué hemos conectado las patillas de esta forma? Porque lo que tratamos de conseguir es esto que he dibujado aquí. Recordar que dentro del compresor hay dos bobinas, una de trabajo y otra de arranque, que están conectadas de esta forma. En la patilla RUN es donde va a estar el neutro y en la patilla COMUN es donde va a venir la fase. El resto de condensadores y contactos va a quedar así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ahora mismo dos condensadores en paralelo. El de arranque y el de trabajo están en paralelo. ¿Por qué? Porque el contacto del relé de tensión está normalmente cerrado. Entonces, ahora mismo, al estar los dos en paralelo, sus capacidades se suman. Y esto es muy importante porque en el instante del arranque necesitamos esa capacidad, la suma de las dos. Pero una vez que ya ha arrancado, ya no es necesario el condensador de arranque. Y el sistema se va a comportar de forma que se va a abrir este contacto y el condensador de arranque es como si no estuviera. Y a partir de ese momento, solo va a estar el condensador de trabajo o capacitor de trabajo, como más te guste. La cuestión es, ¿cómo consigue el relé hacer esto? Pues la clave está en esta bobina, en la bobina de arranque. La bobina del relé de tensión está colocada en paralelo con la bobina de arranque. Aquí hemos dibujado la bobina del relé de tensión. Como podéis ver, están las dos en paralelo. Bueno, pues se ha demostrado que este tipo de motores, en el instante cero, evidentemente no corre ninguna intensidad. Empieza a correr una intensidad por aquí y empieza a girar. Y en la bobina de arranque comienza a aparecer una tensión, o sea, un voltaje, a medida que va cogiendo revoluciones el motor. Y cuando las revoluciones de giro del motor se acercan aproximadamente a un 80%, ese voltaje, esa tensión que va creándose aquí, es lo suficientemente fuerte como para que la bobina del relé de tensión, que está en paralelo con ella, actúe y abra este contacto. Y entonces ya el condensador o capacitor de arranque queda fuera de juego y solo quedaría el de trabajo. Y así es como funciona un relé de potencial o relé de tensión. Una observación muy importante. Recordar que el condensador de arranque y el condensador de trabajo son distintos. El condensador de arranque es electrolítico. No permite que una corriente alterna potente, como es la monofásica 230 alterna, esté sobre él mucho tiempo. Podría reventar. Por eso este contacto quizá podría estar cerrado un segundo o menos al principio. O sea, en el momento que le damos corriente para arrancar, al segundo ya se ha abierto. Entonces, si te equivocas y pones los condensadores al revés, o sea, si pones el de arranque aquí y el de trabajo aquí, eso haría que el de arranque estuviera conectado de forma permanente y podrías tener un problema, que explote. Otra observación. Los condensadores de arranque, ya lo vimos en un vídeo anterior, suelen llevar en paralelo una pequeña resistencia, que se le llama resistencia de sangrado. ¿Para qué? Para que después de cada arranque, que esto se queda abierto, la carga que haya en este condensador se descargue sobre esta pequeña resistencia. Y así, en el siguiente arranque, está descargado. En resumen, como habéis podido comprobar, son muy distintos el relé de intensidad y el relé de potencial. El relé de intensidad está abierto y solo se cierra durante el momento del arranque y una vez que ha arrancado, se vuelve a abrir. En cambio, el relé de potencial está cerrado y una vez que ha arrancado el compresor, se abre y permanece abierto todo el resto del tiempo. Entonces, ¿cuál de los dos relés te gusta más? ¿El relé de intensidad o el relé de potencial? Espero tus comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!